y chicos como están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy hoy quiero traerle este hermoso arete miren qué belleza forrado en hilo miren una belleza de verdad que sí esos hermosos aretes sofía miren bueno chicas ya saben suscríbanse a nuestro canal regálenos un like y activen la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben porque así nuestro canal sigue creciendo y cuenta con el apoyo de todas y todos los pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy compartan nuestros vídeos y por favor suscríbanse bueno chicas hoy vamos a hacer este hermoso vídeo bienvenidas sean las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo y vamos a hacer estos hermosos aretes sofía forrado en hilo en nuestros vídeos anteriores aquí le voy a dejar el link donde he hablado de estos hilos se acuerdan de cómo forrar una bola y que hilo usamos así que ya ustedes saben le voy a dejar el link aquí arriba para que ustedes lo puedan ver bueno bueno chicas nuestra mesa está llena vamos a hacer estos hermosos aretes vamos a usar muchas cosas y los materiales que vamos a necesitar para hacer estos hermosos aretes vamos a utilizar el pegamento frío vamos a utilizar cristales del número 4 4 en total aquí tengo 2 porque ya puse 2 aquí base para arete en presión o de la que ustedes gusten recuerden trabajen con los materiales que ustedes elijan y con lo que se sientan más cómoda para esto yo ocupe tres yardas de hilo de este hilo este hilo es número 15 ocupe tres yardas tenemos nuestra encendedora nuestro pegamento hay 6.000 tenemos nuestro envase o nuestra jeringa recuerden que hay un tip también cómo limpiar esta jeringa y cómo usarla y precisamente este vídeo va dedicado también acompañado del tip para que ustedes lo puedan ver también aquí en la caja en el enlace le voy a dejar también un enlace para que ustedes puedan ver el tip tenemos tijera tenemos aguja e hilo para eso voy a ocupar media yarda de hilo nylon y tenemos dos botones en acrílico pueden ver este mide 20 milímetros y este que está aquí mide 22 milímetros bien entonces para empezar lo primero que voy a hacer es vamos a poner esto por aquí vamos a hacer un espacio porque siempre le he mostrado que cuando trabajamos con pegamento trabajamos con un plato de encerámica para que nuestra mimosa no se maltrade verdad entonces vamos a poner este hilo por aquí vamos a limpiar eso es pegamento imagínense que le caiga la mimosa la daña entonces miren ya aquí vamos a utilizar nuestro nuestro silicón frío en esta jeringa como le hable como lo comenté anteriormente sobre los sobre el cuidado de lo que tenemos que tener con esta jeringa yo utilicé un poco de pegamento para hacer este para hacer este primero entonces voy a poner un poquito más aquí porque me hace falta un poco más entonces voy a poder ocupar el pegamento que yo crea que voy a necesitar si tengo que poner un poco más voy a hacer la misma función pero esperamos que el bajo un poquito voy a limpiar esto así tapo ahora voy a poner una jeringa el poco que ocupen si necesito ocupar un poco más poner un poco más lo voy a hacer pero siempre entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a trabajar con este botón con el botón de 20 milímetros voy a poner un poquito de pegamento así no mucho pongo mi herida aquí voy a tomar mi hilo y voy a hacer esto miren voy a hacer un pequeño círculo sin que miren ven lo que pasa entonces con nuestro encendedor porque está aquí vamos a tomar el encendedor y quemamos un poco la punta y aplastamos un poco y vamos a dar vueltas así hasta formar un pequeño círculo como así de ese tamaño ahora voy a tomar mi botón que quede bien cerradito el círculo ni y que no quede ni que te quede muy apretado porque si te queda muy apretado él se va a aglomerar y se te va a soltar así como yo lo hago como lo acabo de hacer ahora mismo ahora coloco aquí mi pequeño círculo voy a hacer un pequeño y una pequeña así le hago pequeño presión y dejamos que el seque por un minuto esperemos que seque mientras él va secando no es bueno que le pongamos mucho la mano porque puede ser que el pegamento suba hacia arriba si le pusiste mucho claro está miren y yo con esto le voy dando pequeños toquecitos y vamos a ir dando pequeñas vueltas tomamos otra vez nuestra jeringa y vamos a ir dándole vuelta y vamos a poner poquito pegamento ya vamos a ir casi llegando a la parte de atrás lo hacemos con delicadeza despacio para que nuestro bello arete o nuestro trabajo no se ensucia porque el pegamento tiende a hacer esto a dañar así que se forman unas pequeñas telitas de araña y se nos daña con nuestros dedos le hacemos despacio sin tocar sin que nuestras manos toquen el pegamento miren ven lo que les estaba hablando de las telitas de araña miren ahí quitamos con cuidado y cualquier cosa que ustedes vean que se queda un poquito manchada tomen un poco de alcohol y con un hisopo lo quitan bien a esto vamos a ir rellenando miren despacio con cariño y amor y donde falta un poquito de pegamento este no lo vamos a dejar por completo como este simplemente lo vamos a llevar hasta aquí porque todavía falta colocar bien lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a con nuestra tijera a cortar con nuestra encendedora quemamos la punta y dejamos reposar ven lo que les estaba hablando de las telitas de araña miren quitamos si no pueden quitarla tomen un hisopo y la quitan bien entonces ya está nuestro primer paso está hecho ahora este paso es repetido también cada vez que cortemos la nuestra punta del hilo tenemos que quemar para que se haga eso ok volvemos a hacer la misma función ponemos un poquito de pegamento miren el pegamento hace un pequeño grumo entonces con esto limpio ustedes lo verán muy tedioso eso de estar limpiando esa cosa pero para que su gerinda tenga mayor uso y que pueda de esa manera podemos reciclar vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo pegamos hacemos un poquito de presión y dejamos que seque por un minuto minuto mili como ustedes quieran un segundo o dos segundos mientras tomamos y este si lo vamos a llevar miren ven este si lo vamos a llevar hasta la parte de atrás colocamos bien que esté en el centro y vamos a hacer lo mismo vamos a poner pegamento y vamos a dar vuelta si ustedes gustan lo pueden hacer con el otro pegamento a mi me gusta hacerlo con este con la hega fría vamos a desenvolver nuestro hilo bien aquí falta pegamento y seguimos pegando sin poner mucho porque si ponemos mucho es como le dije al principio si ponemos mucho al poner el hilo él se va a subir hacia arriba el pegamento y se nos va a hacer un desastre porque va a subir por los bordes y se nos va a embarrar por completo miren aquí estoy trabajando con los bordes como ustedes pueden ver ahora vamos a darle vuelta señores no se pinten las uñas cuando estén trabajando con esto de verdad esto es un desastre cuando uno se pinta las uñas cuando uno se pinta las uñas y trabaja con pegamento ponemos poquito porque no quiero que se haga se haga un desorden bueno chicas miren ya saben suscríbanse compartan nuestros videos con quien ustedes más gusten síganos en las redes como el rincón de rosy gracias a esas chicas que me escriben por el DM por tantos mensajes bonitos gracias por el apoyo y regálenos un like miren aquí estoy poniendo pegando mi dedos están embarrados de pegamento pero lo estoy haciendo ven todo lo que hay ahí entonces yo voy a hacer esto porque no quiero que se siga ensuciando recuerden el video del tip que lo limpiamos con miren con alcohol un wiper y limpiamos todo nuestro sustento todo nuestro utensilio de trabajo verdad entonces aquí estoy pegando un poquito poniendo un poco más de pegamento y creo que me llevo una parte en mis dedos entonces ahora yo voy a cortar este hilo aquí y voy a seguir poniendo esto aquí así voy a cortar este chin porque ya no me sabe ahí con mi encendedora que tengo aquí lo voy a quemar y voy a aplastarlo y está listo ven miren me he quedado un poquito de hilo y este pegamento que está aquí este pegamento que queda aquí me quedó bastante yo voy a seguir usándolo pero como quiera les voy a enseñar les voy a enseñar cómo limpiarlo ¿sí? entonces también si ustedes quieren lo pueden lo pueden destapar esto miren si ustedes gustan también pueden hacer esto destaparlo y miren no lo desperdiciamos como quiera tapamos ¿verdad? aquí está nuestro pegamento entonces lo que vamos a hacer vamos a poner esto para acá ya que le estoy enseñando cómo limpiarlo tenemos nuestro alcohol como le dije anteriormente voy a a quitar todo estoy buscando mi limpio mi palito de brocheta porque sé que lo traje sí mi palito de brocheta está aquí entonces con cuidado para no dañar los aretes que ya están hechos voy a tomar alcohol voy a tomar mi palito voy a hacer esto y lo voy a limpiar no es tan difícil simplemente tomarnos un pequeño momentito para limpiarlo y poder usarlo nuevamente y también así reciclamos miren aquí tienen que limpiarlo también esto como lo comenté anteriormente también lo limpian miren que no le quede nada de residuo del pegamento y esto también por igual todo esto tomarse un pequeño momentito y limpiarlo simplemente para que sea útil en otra ocasión miren cómo salió el pegamento aquí tengo mi pin que le hablé anteriormente miren tiene pegamento todavía aquí le estoy enseñando cómo yo lo hago y de verdad lo hago porque esto nos ayuda a reciclar y nos ayuda que esto sea útil para otra ocasión quizás lo veamos un poquito tedioso pero yo creo que esta demostración miren ahora voy a poner todo eso de lado vamos a separarlo y vamos a dejar que seque al aire libre ¿verdad? entonces vamos a poner esto por aquí y esto por aquí ahora seguimos con los aretes Sofía ¿verdad? ahora yo voy a tomar mis aretes ya están aquí voy a quitar este plato para trabajar ya directamente con la mimosa vamos a mover todo esto mover todo esto el hilo que quedó la tijera nuestro encendedor y nuestro pegamento ok ahora vamos a utilizar los cristales del número 4 y vamos a hacer un pequeño nudito en la parte de abajo así de esta forma así vamos a hacerlo doble si gustan pueden hacerlo triple porque estoy utilizando este hilo porque este hilo es totalmente transparente miren es bueno que esto le den un minuto o dos minutos de secado para que esté bien seco a la hora de hacer esto de poner los cristales porque vamos a utilizar la aguja y recuerden que esto está pegado y necesitamos que esto esté seco entonces yo voy a hacer esto se pueden poner en cualquier extremo sin hacer mucha presión porque esto todavía no está totalmente seco puse mi aguja lo voy a hacer de nuevo para reforzarlo y lo voy a hacer una vez más miren estoy sosteniendo el hilo porque no está totalmente seco así que mi recomendación es espere que seque para entonces comenzar a poner los cristales voy a tomar mi cristal uno de mis cristales y voy a y voy a tomar el botón de 20 milímetros y lo voy a conectar así de esta forma no quiero que se me enrede así que si se enredó aquí lo vamos a hacer es tratar de sacar el cristal donde se haya enredado bien chicas miren estoy conectándolo traten de hacerlo despacio miren bajamos directamente al cristal por eso le hablé de le dije que estoy trabajando con este hilo porque este hilo miren prácticamente es invisible y podemos darle una bonita terminación aloqueciendo a nuestros hermosos aretes sofía entonces seguimos recuerden que este hilo todavía está un poco mojado recuerden que tienen que esperar para luego comenzar a conectarlo con los dos cristales miren todavía la parte de acá arriba también está mojada todavía bueno chicas yo espero que yo espero que este video le haya gustado que nos regalen un like y activen las campanitas activen la campanita de notificación mira ahora yo me voy a pasar a este lado que está aquí miren a este lado que está aquí me voy a pasar así y me voy a pasar justamente me voy a quedar ahí miren disculpen el ruido por favor eso fue una ventana miren tomo mi otro cristal y voy a hacer lo mismo miren ven lo que le digo cuando todavía está mojado nuestro hilo que nuestro pegamento no ha secado muy bien si le hacemos fuerza brusca con la con la aguja él se va a levantar ven así que háganlo despacio o esperen que él seque lo que pasa es que yo estoy haciendo el video y como ustedes comprenderán tengo que enseñarle cómo se conectan los botones ¿verdad? entonces seguimos conectándolo los dos cristales y yo lo voy a dejar hasta aquí recuerden que aquí hacen su pequeño hacen el remate así de esta forma yo lo voy a dejar aquí porque voy a esperar que mi hilo seque correctamente para que me quede mi trabajo bonito también igual que el de ustedes entonces ahora vamos a pegar nuestras bases miren cuando ustedes ya hagan esto entonces si conecten pueden pegarle el lacy smith el lacy mill a su base así lo ponen aquí así de esta forma y esperamos y esperamos que pegue recuerden siempre de limpiar esta 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 boquilla limpiar aquí y tapen su pegamento bueno chicas eso ha sido eso ha sido todo por el día de hoy nos vemos pronto hasta otra entrega miren y estoy haciendo un desastre por enseñarle bueno vamos a dejarlo ahí esto ha sido todo nos vemos pronto vamos a esperar que esto seque no se desespera igual que yo déjame limpiarme las uñas del desastre de pegamento que tengo mentira chicas los quiero mucho a todas de verdad mil gracias a todas por el apoyo ya saben de suscribirse a regalarnos un like bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal yo me estoy riendo de verdad que si seamos felices pongamos buena cara y vamos a reírnos un poco bueno chicas nos vemos pronto hasta otra entrega ya saben compartan suscríbanse sigan en todas las redes como el rincón de rosy nos vemos pronto bye